Hola, estamos iniciando un programa más en Seguidores 2.2 Seguidores 2.2, ¿saben? Se viene una serie en la cual vamos a recapitular los mejores momentos de este 2022 con miniseries, series completas y esperamos que hayas disfrutado de ello y que vuelvas a los programas a compartir contenido que en Seguidores 2.2 puede hacer la diferencia Va a ser solo un episodio, este, así que iniciemos Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Bien seguidores, iniciamos este 2022 con dos programas en Seguidores 2.2 que esperamos les haya ayudado y es que el 2021 puede ser que lo dejamos un poco incompleto en cuanto a nuestras acciones y propósitos Por eso es válido que nos hayamos sentido fracasados O frustrados ¿Y sabes, Seguidor 2.2? Hablábamos de esto en esa serie, en esa miniserie con un amigo aliado de los Seguidores 2.2, Daniel López, el psicólogo de Guatemala No el cantante, ¿verdad? Yo soy adventista del séptimo día Pero cerrando el paréntesis, hablábamos de esto que dos años de pandemia, el vivir la experiencia de no alcanzar metas porque la pandemia empezó a terminar con muchas cosas en nuestra vida y que pues al final no vemos los fracasos, no vemos las frustraciones como una oportunidad que es algo en lo cual se puede convertir eso Y después, pues tuvimos este programa que es de oportunidades Oportunidades para los Seguidores 2.2 Así que vamos a recordar que también tenemos esta miniserie que es solo de dos programas, frustraciones y oportunidades y ahora lo vamos a recordar con un extracto del primer programa que fue de frustraciones Frustraciones entonces a continuación, volviendo un poco en el tiempo con Daniel López hablando de Seguidores Frustrados ¿Es necesario que siga intentando luchar con lo que fracasé a pesar de haberlo intentado por un año? Yo diría que en vez de luchar Recapacitáramos sobre si la manera en que abordamos las circunstancias en el 2021 fueron, digamos, si fueron las herramientas exactas o las más adecuadas a la situación o a las dificultades Te digo esto, Gaby, porque en realidad todo ser humano tiene inherente a su vida la capacidad de reflexión, ¿sí? Entonces, más que luchar Yo como psicólogo clínico quiero decirte a ti y a todos los que nos están viendo de que en realidad es cuestión de tomarnos un tiempo para repensar el cómo afrontamos el 2021 Bien, el siguiente programa o la siguiente serie creo que... Debo admitir que no era su propósito inicial Queríamos abarcar otro tema pero poco a poco se fueron abriendo otras puertas y dijimos, ¿cómo es aprovechar esta oportunidad? Así que invitamos a Harrison Humania de Coming Out Ministries que nos compartió acerca de la pornografía, masturbación y sexo prematrimonial y luego le extendimos dijimos, pero hay más temas de cuáles podemos hablar acerca de esto y también incluimos el sexting y por último tuvimos el programa... Seguidores integros Sí, vale la pena la integridad Así es Todo esto con un propósito Seguidor 2.2 La vida se vive en muchas etapas y sobre aquello que te vende el mundo sobre aquello que comercialmente se convierte en vistoso, atractivo ¿Qué haces tú? ¿Mantienes la integridad? Muchas veces se hablaba del ejemplo de José José el soñador que en Egipto tuvo un momento para, en decisión, actuar con integridad ¿Cómo actuarás tú ante situaciones que están tan a la luz del día como la pornografía, la masturbación, el sexo premarital o tendencias ahora de cómo vivir la sexualidad como lo es el sexting? Pensar también en que si no buscas la integridad ¿Cómo puedes huir de esto? Todo esto y más lo vamos a recapitular en uno de los mejores momentos de seguidores en busca de la integridad con Harrison Humana de Coming Out Ministries Y si tú vas a estos programas vas a obtener respuestas a preguntas como ¿Puede llegar a arruinar el matrimonio a futuro? ¿O tener sexo antes de casarse? Es decir, ¿en el noviazgo? ¿Es sano mantener el sexting dentro de una relación amorosa? ¿En qué nos puede ayudar ser personas íntegras? Son cinco programas distintos en total Ustedes pueden elegir cuál ver Pero en esta ocasión vamos a seleccionar dos que son Excelente Sexo prematrimonial Un extracto junto a Harrison Humana Y después escucharemos un extracto del programa en donde estuvo Adriana León En busca de la integridad ¿Vale la pena ser íntegro? Así que elige de esos cinco programas o velos todos por nosotros mejor Y compártelos al finalizar Seguidores 2.2 Hoy con todas las series que tenemos a tu alcance Y hablando de esta acción sexual Harrison puede llegar a ser una adicción en nuestras vidas Claro que sí Porque igual que las otras adicciones que ya hemos estudiado Las mismas hormonas tienen que ver La dopamina La norepinefrina La oxitocina La testosterona La serotonina Todo eso está envuelto En este tipo de situaciones Y es por eso muchas personas Sienten esa necesidad Se siente tan bien Se siente tan bien Inclusive muchos que han Han estado Muy Muy ¿Cómo lo podría decir? Muy profundo en las redes de la pornografía De la masturbación Ellos al final de cuentas dicen Bueno ya Practicarlo conmigo mismo Ya no basta Yo necesito Que esas personas Que yo estoy viendo Por la pantalla Yo quiero sentir eso En la realidad Entonces por eso También La pornografía como tal Ha hecho Inclusive Los programas de televisión Las novelas Etcétera Han romantizado mucho El asunto del Del sexo prematrimonial Que ya Esa es la opción Que todos siguen Así que Llega a ser una adicción Como tal Igual que la pornografía Igual que la masturbación Porque hay una Hay un ligue O hay una asociación Química Cerebralmente Pero también Espiritualmente ¿Verdad? Como el pecado Y todo esto Es que ¿saben qué? Es muy fácil Responderles aquí Como no Para hacer lo correcto Haz una lista De cosas De lo que tienes que hacer Habla con tus papás Sigue en modelo Sigue en ejemplo Eso ya lo sabemos todos ¿Por qué no hacemos Lo correcto? ¿Saben por qué? Porque la integridad Tiene que ver Con eso que yo les digo De que cuando nadie te ve ¿Tú qué estás haciendo? Y con esa lucha De querer hacer lo malo De querer hacerte daño De querer hacer lo que quieras En vez de hacer lo que toca Servir Ayudar Colaborar Entonces cuando nadie nos ve Hay una lucha Y es esa lucha Y pues aquí hablando espiritualmente Pues es el pecado Pero le estoy hablando Quizás a un joven Que por primera vez Está entrando en un plano espiritual Y que ni sabe Que es el pecado Seguidores En contra De las adicciones Pasamos de la integridad A espacios en tu vida Donde decides Si vas a llevar A tu organismo A tu cuerpo Al templo del Espíritu Santo Tenemos elementos nocivos Tabaco Alcohol Drogas Esto con nuestros amigos De Secatid Con expertos Que han desarrollado Ya estudios Planificaciones Proyectos E iniciativas Para ayudar a personas Que viven Bajo el peso De un vicio Nosotros como cristianos Debemos de ser libres Jesús nos dio libertad Y hemos estado desarrollando Programas en seguidores 2.2 Que te aportan valor En esta serie Seguidores en contra De las adicciones Nos fuimos a los puntos Datos Científicos Estudios Acerca de la ciencia médica De como tu cuerpo Al final Termina siendo Pues un espacio Un entorno Que puede terminar En situaciones fatales Si no tomas acciones En el momento Así que Queríamos decir esto Estuvo con nosotros Javier Ramírez Parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las adicciones Y el tráfico ilícito De drogas Secatid También en el área De psicología Un aliado Daniel López Estuvimos desarrollando Como les decía Temas Que son las drogas El alcoholismo El tabaquismo Sustancias psicoactivas Respondiendo a preguntas Tales como Gaby Bien por acá Hay preguntas Que quizá Nunca nos hacemos ¿Verdad? Pero que es importante Tener la información Estar informados ¿Qué son las drogas? ¿Cómo sabemos Que lo que estamos Ingiriendo No es una droga? Eso También Por ejemplo Con el alcohol ¿Cómo daña El sistema nervioso? ¿Puede afectar Fumar Pocos cigarrillos? ¿Qué daños deja El consumo de drogas? ¿Y cómo ayudar A alguien con adicción Sin que se sienta Oprimido Al intentar hacerlo? Así que Tenemos esta selección A su gusto Si quieren escuchar El programa del alcoholismo Si quieren escuchar El programa de tabaquismo O el de sustancias Psicoactivas Que ya son drogas Más fuertes Y de hecho Ilegales En muchos países Vayan a nuestras redes sociales En seguidores 2.2 Facebook y YouTube Pueden encontrar Cualquiera de estos programas Y escuchar Desde la voz del experto Porque de hecho Elegimos Entrevistar a personas Que nos pudieran orientar Desde un ámbito general Y después Escuchar también Que nos orientaran Desde un ámbito Psicológico Cómo es que Nuestras acciones O nuestras emociones Y sentimientos Nos llevan A querer ingerir Ese tipo de sustancias Así que Es otra serie También que les ofrecemos En seguidores 2.2 Ve entonces A buscarlos Al finalizar este programa Y también Si sabes de alguien Que necesita esta información Que mejor que compartir Vamos a escuchar El extracto Del programa de tabaquismo Así que presten atención Este es solo Un pedacito De lo mucho Que pueden disfrutar En seguidores 2.2 ¿Podría afectar entonces Fumar pocos cigarrillos Para que Muy pronto Sea un adicto al tabaco? Totalmente Totalmente Porque como también Ya lo hemos dicho En otra oportunidad De verdad Todos los cuerpos Son diferentes La predisposición genética Es diferente La capacidad física Es diferente Entonces cada cuerpo Reacciona diferente Pero muchas personas Con pocos cigarrillos Pueden llegar a desarrollar Una dependencia O adicción Por el contrario Muchas personas Necesitan Muchos cigarrillos Y más tiempo Para llegar a desarrollar Una condición De dependencia O enfermedad adictiva A la nicotina En este caso Bien Tenemos el programa También De bulimia Y anorexia Que es una miniserie Tenemos series largas Que necesitan Más tiempo Más programas Para poder abordar Todo lo que queremos Compartir Y miniseries Que pues No es que No requieran Más tiempo Sino que Debido a A la organización Y al plan anual Que se tiene Con seguidores Se le da ello Entonces Decidimos agregar Dos programas Bulimia Y anorexia En nuestra serie Seguidores en contra De los trastornos Alimenticios Y para ello Invitamos a Distintas expertas Una psicóloga Que fue Daniela Navas Pero en cuestión De nutrición Porque hubo dos Expertas Estuvo Melanie Ortiz Y en la segunda Oportunidad Líbano a Rojas Y nos gustó Hablar de Este tema Que muchas personas No quieren tocar Pensando en que En la alimentación Dejamos por un lado El que hay un extremo Un extremo En el cual las personas No se aceptan Tal cual son Pensando que En el tema De la alimentación Y la nutrición Hay un problema Y que deben Limitar El equilibrio O el Ser balanceados En todo lo que se come O en todo lo que Llevamos a nuestro organismo Para nutrirnos Bueno Las expertas Trataron este tema Desde dos puntos de vista Como lo mencionaba Gaby Y me gustó también Desarrollar situaciones Como Esos parámetros Bioquímicos Fueron algunas de las preguntas Que tratamos Que miden O diagnostican Que una persona Vive con un trastorno Alimeticio Como la anorexia O por ejemplo Se puede superar El hábito Nocivo De la bulimia A razón de que Comemos Pero sacamos De nuestro organismo A través del vómito Lo que Lastimosamente Se ha convertido En una tendencia Que llega A los corazones De las personas Que llega A sus mentes Y Terminan Terminan Realmente En situaciones Adversas ¿Qué hacemos? Bueno Seguidores 2.2 Quiso tratar ese tema Y se desarrolló De esa manera Recuerdo que Mientras estábamos Planeando Esta miniserie Discutíamos Yo decía Como no Pero es que Necesitamos una nutricionista Porque ella nos va a decir Que es lo que necesitamos Y Pablo me decía Pero es que Este es más profundo Porque Se necesita un psicólogo Este es algo mental También Incluso La nutricionista En cuestión Y psicóloga Lo mencionó Así que Si te sientas Identificado Si pasaste Por una situación Similar O conoces A alguien Que está pasando Por ello No dudes En enviarle Este material Hasta uno Aprende Demasiado De todo esto Cómo identificar A alguien Que está sufriendo De bulimia Por ejemplo Cómo ayudar A alguien Desde este puesto Desde afuera A alguien Que sufre La anorexia Y mucho De esto Así que Les vamos a dejar Un extracto De este No sé cuál es Ah Bulimia Bulimia Del programa de bulimia Con Melanie Ortiz Ella nos va a exponer Un poco acerca De este tema Melanie ¿Qué características físicas Tienen en común Las personas con bulimia? En estos pacientes Es bien complicado Ver sus características físicas ¿Por qué? Porque La mayoría de estos pacientes Van a tener Sobrepeso y obesidad Entonces Un trastorno De conducta Alimentaria Por ejemplo La anorexia Vamos a ver Que los pacientes Están súper delgados Pero en este caso No es así Por la forma En que ellos Consumen los alimentos Pueden llegar A tener un exceso De grasa Pero Hay algunas cosas En común Que sí pueden tener Por ejemplo Hay una hipertrofia Que le salen Las glándulas Acá Entonces Son bolitas Que les empiezan A crecer Y no les duele No les duele Y no sienten nada Pero sí Conforme pasa El tiempo Empiezan a crecer Por el desequilibrio Que tienen A nivel hormonal También podemos ver Algo que se llama Signo de ruse Y esto es bien interesante ¿Por qué? Porque en la parte de acá Vamos a empezar De las manos Vamos a empezar A notar Que tienen Algunas Manchitas rojas Porque se lastiman Al momento De provocarse El vómito Entonces Puede haber Erosiones Por el ácido Que provocan Al momento De provocar El vómito Y También se pueden Lastimar Las encías Que es lo más común ¿Por qué? Porque pueden haber Un montón de cosas Y el esmalte De los dientes Lo pierden Entonces en la parte De aquí abajo De los dientes Se le va a empezar A ver Amarillos Y se van a empezar A poner más pequeñitos Los dientes Por lo que ellos Provocan Entonces Eso es bien interesante También poder estudiarlo Y reconocerlo Y se viene La serie más Reciente Seguidores En contra De la violencia Tuvimos seguidores Versus Trastornos alimenticios Seguidores en busca De la integridad Seguidores frustrados La pregunta ¿Hay oportunidades Ante el fracaso? Bueno En seguidores En contra De la violencia Desarrollamos Muchos puntos Y ramas Que son fundamentales Para erradicar La violencia Bueno Hablábamos En algunos De los programas Con algunas entidades Que en nuestro país Se han encargado De velar Porque se respete La integridad De la mujer Y de los niños De los infantes De los menores De edad también Y todo esto Viéndolo desde el punto Legal Psicológico Gubernamental E institucional Quiero invitarlos A que piensen Y mediten En muchos de estos Tópicos Que estuvimos desarrollando En la serie Más reciente De seguidores 2.2 Se extendió A razón De lo importante Y de lo lastimoso Que es Que en nuestro país Se lleven Tantos casos A diarios De violencia Y de ataques Contra la mujer Asimismo Círculos de violencia Que no terminan Que una y otra vez Van dando vueltas Sobre ello Pero de esto Van hablar los expertos Les ponemos preguntas Gaby ¿Cómo podemos identificar Que somos violentos Nosotros? ¿Cómo detectar A tiempo Que la persona Con la que se convive Es violenta? Porque podemos vivir En entornos Que propician La violencia También Y este es Súper interesante Porque hubo Distintas invitadas Regularmente En nuestras series Mantenemos Un solo invitado Una sola invitada Pero en esta ocasión Como Pablo Ya lo mencionó Buscamos distintas Perspectivas De la violencia Es decir Cómo la prevenimos Cómo podemos También denunciar Algún acto De violencia Cómo podemos Identificar La violencia Y para el primer Programa Que fue la violencia Sexual Nos acompañó La representante De ESBET Que es la secretaría De la Contra la violencia Sexual Explotación Y trata de personas La licenciada Claudia Penelou Después en el segundo Programa Hablamos acerca De la prevención A la violencia Para ello Estuvo la psicóloga Gabriela Estrada Y el tercer programa Fue con la licenciada Lucrecia Vázquez De la Secretaría De la Mujer Del Ministerio Público En donde ella Pues ya nos habla Abiertamente Sobre cuáles son Los planes de acción Para poder ayudar A la víctima Cuáles son Los pasos Que debes seguir Si quieres denunciar Algún acto De violencia O abuso Y por último Tuvimos a La licenciada Ángela García Fiscal del Ministerio Público En Totonicapán Que fue un caso Pues ahí sí es Donde ya la extendimos Porque ya habíamos Terminado Con la licenciada Anterior Lucrecia Vázquez Pero nos escribió ¿Verdad? Por Instagram Y dijimos Bueno No vamos a desaprovechar Qué maravilla oportunidad Y saben De todo esto Gabi yo pensaba En el tema De cómo se desarrolló La serie ¿Por qué Hay necesidad De hablar de estos temas? Porque está presente La violencia No solamente En nuestro país Sino en el continente Y en el mundo Nosotros Podemos hacer un cambio Haciendo conciencia A través de estos programas Sabemos de que En un entorno En un vecindario En una comunidad Se pueden dar estos casos Y si tú has visto algo Puedes ayudar a estas personas De alguna manera Hay Maneras De recurrir A las autoridades Pertinentes Para terminar con violencia Que está afectando A familias enteras No hablamos únicamente De una persona Hablamos de Niños Madres Hermanas Tías Sobrinas Primas Familiares Que nosotros queremos Y amamos Hermanas Estamos hablando De personas Que se ven día con día Envueltas en la violencia Y podemos hacer algo Y queríamos hablarle En seguidores 2.2 Por supuesto Así que No hay que estar desinformados De hecho En nuestras redes sociales Compartimos material De este tipo Compartimos números A los que se pueden comunicar Si quieren denunciar algo Si quieren Pues hacer ver Algún acto delictivo En cuestión Y de esta manera Prevenir Evitar la violencia Así que son las series Que tenemos hasta ahora Pero antes de seguir Vamos a ir a un extracto Del programa Con la licenciada Lucrecia Vásquez Que pues Justo este extracto Nos menciona Como la Secretaría de la Mujer Del Ministerio Público Ayuda a la mujer violentada ¿Cuál es ese tipo de ayuda Con la cual puede contar Una persona que ha sido Víctima de abuso De maltrato O violación En relación a la Atención que ofrece La Secretaría de la Mujer Ha tenido una buena respuesta De medios De las poblaciones Y este es un trabajo Entre la Asamblea Y quienes la integramos Que somos 10 dependencias Incluso esta sociedad civil Que suma estos esfuerzos Pero también La del Departamento de Atención A la Víctima Del Ministerio Público Suma un componente más Existen redes de derivación Que son esas entidades Que apoyan A las mujeres Víctimas de violencia Porque nosotros Atendemos la respuesta La prontitud La inmediatez Pero luego Ese seguimiento Está en redes de derivación Que son muchas Las que se han sumado A nivel nacional Y pues Con el apoyo De la señora fiscal Inicia un servicio adicional Que es Ayuda.gt Que nos metemos A la página Ayuda.gt Y ahí tenemos Preguntas Para poder establecer Qué nivel de riesgo Yo tengo O si yo estoy Viviendo una violencia Y no la logro identificar Ahí hay una Una serie de preguntas Y uno se hace Un pequeño diagnóstico Pero también Da seguimiento De apoyo Para ver A qué localidades Esto está en crecimiento Porque Se impulsa En octubre Pero es un sistema Y que se está vinculando También a ASTREA Que es un sistema Informático Que también Desde que Desde el 2018 Se fue impulsando Porque la señora fiscal Tiene la idea De que Todo sea también En intercomunicación Para hacerlo más rápido Para poderle dar Una respuesta A las víctimas Y así es como ASTREA Es un sistema Que Que avanza Más allá Que lo que teníamos Del SICOM Que es lo que Se está ajustando Y empieza El plan piloto En fiscalía De la mujer Tiene nueve Tableros De investigación Se involucró La dirección de análisis Que pueda sufrir Presionamos el botón Las coordenadas Caen acá Al primer nivel Del Ministerio Público De Jerón Y están Las compañeras De PNC Las 24 donas Recibiendo las llamadas Y se envían Las coordenadas Para poder enviar A una patrulla En forma inmediata Y tiene El Shei Shei Que es que Si ella está huyendo Hacia una tienda Hacia una vecina O un vecino Pueda también La policía Ubicarla en la vecindad Porque este Shei Shei Permite que el sistema Movilice Hacia el lugar La efectividad Del botón de pánico Es importante Tenemos un 99% De efectividad Y es importantísimo Que la población Las jóvenes Lo sepan Las mujeres De que puedan Tener este servicio Ya que Si sufren de violencia Con el novio Con su conviviente Con su esposo O en un lugar De trabajo Porque esta es La violencia En el ámbito público También se pueda dar Puedan presionar Ese botón Y eso es Parte de los servicios Que tenemos Como institución Y actualmente Pues que ya tenemos En todos los municipios Ministerio público Que está haciendo presencia Y ellos reciben En las 48 horas Las investigaciones De graves Y las 24 horas Las de menos graves Entonces Hacer esas primeras Diligencias En el lugar Porque ahí son La mayoría De las mujeres Que ponen la denuncia Y luego derivarlas A las fiscalías De la mujer Que tienen la especialidad De poder seguir Avanzando La unidad La unidad de capacitación Genera también Una malla Curricular De género Para poder ir Avanzando Tanto en la parte Básica Como también En las especialidades Y en Femicidio Femicidio Teníamos una sede Acá en Guatemala El año pasado Y a principio De este año Todo el año pasado Se pasó En la construcción Y se abren Por regiones Se abrió La de occidente Y la de suroriente Y entonces Ya tenemos personal Que se está capacitando Para seguir avanzando En las investigaciones De muertes violentas De mujer Con esa mirada especial Con esa mirada Especializada Y diferenciada Para poder tener Una respuesta De estado Una respuesta Institucional Al combate A esas muertes Que es la misoginia Que es la forma Máxima De violencia En contra de las mujeres Bien seguidores Estas son solo Algunas De las propuestas Que hemos traído A ustedes Pero Nos queda Medio año Todavía por recorrer Ideas Que queremos llevar A cabo todavía Invitados Que queremos hacer Llegar a esta programación Tenemos algunos Contactos ya Y algunas series En mente Para poder favorecer El conocimiento De cada joven Jovencita Para que Ustedes avancen En la vida social En la vida que llevan Pero estén informados De construir Algunas de las enseñanzas Que nos dejaron En el pasado Y empezar a construir Nuestra opinión propia Respecto a lo que está pasando Y tener las herramientas Necesarias Para enfrentar Todo esto día a día Por eso somos Seguidores 2.2 Y gracias por sumarte A esta misión Porque sabemos Que compartes El contenido Que también ves Los programas Los escuchas A través de la radio Tenemos material Día con día Casi que Podría decir Que de lunes A sábado Tú puedes ver Contenido en redes sociales De seguidores 2.2 O sea Hay un contenido Muy breve Que puedes compartir Y también nos encanta Ver tus reacciones Con los tips Ahora están en Tik Tok Unión Radio Guatemala Están en Seguidores 2.2 En su Instagram Y también en Facebook Seguidores 2.2 Así que si quieres Compartir ese material Breve Por supuesto Por supuesto Los programas También Hazlo amigo Y amiga Así que tienes Eso Ver los programas Enteros En Facebook Y Youtube Nos encuentras Como Unión Radio Guatemala Y que dicho sea De paso Ahora Estamos buscando Subir los temas Como tal En nuestro podcast Bueno Primero En la página De Unión Radio Guatemala Y después Si nos va bien Nos podrán escuchar Por si viajan O algo así Nos podrán escuchar Fuera del país Para poder disfrutar Con otros amigos De este material Ahora Queremos adelantarte Un poco De lo que se viene Estos próximos programas Estamos trabajando Y maquinando De una manera inteligente Hablarte de la salud mental Que es importante Pero como decirte algo Que tal vez Ya has escuchado O probablemente Escuches ahora Salud mental Y digas Como hay otra vez Este tema Queremos buscar Un trasfondo Para todo esto Y así tú estés De igual forma Interesado Y motivado A querer aprender más Así que Si tienes alguna idea O algo que quieras Escuchar Aprender Nosotros aquí Nos encargamos De buscar a los invitados Tú propon el tema Propon una idea Y ya entonces Lo maquinamos Un mensaje directo Por Instagram Un mensaje por Facebook Caería muy bien Estamos para Leer tus mensajes Para que suceda Lo que se vive En la experiencia De seguidores 2.2 Y no se trata De hablar Un tema de salud mental Pensando en que Estamos locos Aunque Se trata de pensar De que puedes Sobrellevar Ciertas situaciones En la vida Que la gente No quería Realmente Tratar Que terminó El tabú De que la salud mental No es importante Es más importante De lo que creemos Salud integral Tiene que ver Desde lo que piensas Desde lo que haces Y cómo vives Así que es eso Gracias por acompañarnos Hoy Recuerda que puedes Encontrarnos en Facebook En YouTube Unión Radio Guatemala Seguidores 2.2 En nuestras redes sociales Sí Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y YouTube Tanto de Unión Radio Como de Seguidores 2.2 El contenido que más te guste Y la red social Que más sea de Tu A grado A grado De tu elección Úsala Así que es todo Seguidores Gracias por acompañarnos Espero disfruten Bastante de esta programación Y que sigan Compartiendo Nuestro material Evoluciona tu manera De seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Siendo un seguidor Teje 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 Gracias.